De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Llegamos, llegamos a este fin Llegamos a este fin de mes Gracias Señor por una etapa más Por este primer año, por este primer día Por este primer mes Gracias Señor porque abrí mis ojitos Gracias Señor porque puedo estar escuchando Gracias Señor porque puedo estar viendo Gracias Señor No entiendo las cosas que están pasando Pero gracias Señor Majaderamente lo revuelvo a decir Sí, agradezle al Señor Porque lo que nos está pasando hoy en este minuto Es lo mejor No hay nada mejor Estas brutalidades que están pasando es lo mejor Piensa, piensa un poquito ¿Ya? Piensa un poquito Todo lo que se ha pasado Y todo lo que estás pasando Y gracias Señor Y gracias Señor Con una manita en el corazón Sin entenderlo Pero sí sabemos Que de aquí Todo esto que no entiendo Todo esto malo Ya lo repetimos Y lo vamos a seguir repitiendo Porque hay gente que se chupa Hay gente que se deprime Hay gente que se desespera No quiere escuchar nada No Eso quiere Satanás Quiere que pierdas la paz Que te desanimes Que veas Todo lo negativo Existe hermano, hermano Y qué cosas negativas existen Tremendas Pero está todo lo positivo Está todo lo bueno Miremos el vasito Como dicen No el medio vaso vacío Sino que el medio vaso lleno Acostumbrémonos Y para hacer el último día Me han pedido dos cosas Que vamos siguiendo Obediencia Que repitiera Porque terminamos Con el Salmo 151 Ya terminamos Todos los Salmos Y hoy día Me pidieron Que como último día Repitiera El Salmo Algunos del Salmo 137 Del Salmo 37 Que tiene como título Los humildes Heredarán la tierra A los humildes Señor Abre nuestro corazón Y mira lo que nos dice Confía en el Señor Y haz el bien Habita en esta tierra Y mantente fiel Que el Señor Sea tu deleite Y Él te dará Lo que desea tu corazón Encomienda tu camino Al Señor Confía en Él Que Él actuará Descansa en el Señor Y espera en Él Que no te haga perder la paz El que prospera El que prospera Con la intriga Palabra de Dios Palabra de Dios Hermana Hermano querido Repetimos Aquí dice En el Salmo 37 Confía en el Señor Y haz el bien Confía en Él Que este me hizo mal Que me están haciendo mal Y que están haciendo Tantas leceras El problema de ellos Tú haz el bien Y confía en el Señor Señor Me critican Me pelan Yo estoy haciendo el bien Tú llénalos de amor Porque no te conocen Dice Encomienda tu camino al Señor Encomiéndaselo Para que te pueda ayudar En la mañana Señora Aquí está Vamos juntitos ¿A dónde? No sé ¿Qué va a pasar? No sé Ya lo hemos dicho Pero si tú vas conmigo Nada me va a pasar Y nos dice Descansa en el Señor Y espera en Él Descansa No estés preocupado No sueltes las cosas Como con elástico Sí Señor Descansa en ti Es todo Pero tienes que hacerlo así Sí Señor Yo te entrego todo Pero tú manejalo De esta forma Y si el Señor Me hace caso No lo que él quería Bueno Terminamos Con esta oración Del ayúdame Ayúdame Digámoselo También es la oración Pedida por muchos Porque les va ayudando Les va ayudando A recordar Y cómo hacerlo Y digámosle Con todo el corazón Ayúdame Señora Que mis ojos Sean misericordiosos Para que yo jamás Sospeche O juzgue Según las apariencias Sino que busque Lo bello En el alma De mi prójimo Y pueda ayudarle Ayúdame Señor A que mis oídos Sean misericordiosos Para que tomen Cuenta Las necesidades De los demás Ayúdame Señor Para que mi lengua Sea misericordiosa Para que jamás Critique A mi prójimo Sino que tenga Una palabra De consuelo Y de perdón Para todos Jesús mío Transfórmame en ti Transfórmame en ti Porque todo Lo puedes Amén 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 Quedémonos hermanos Creo que es lo mejor Ayúdame Señor A que mi lengua Sea misericordiosa Para que jamás Critique A mi prójimo Sino que tenga Una palabra De consuelo Y de perdón Para todos Amén Amén Que se abran Las compuertas De los cielos Para aquellos Que esperan En el Señor Que un torrente De agua viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos Los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará Las vestiduras Sanará Los corazones No seremos Más esclavos Del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Para aquellos que esperan en el Señor, que un torrente de agua viva nos inunde, llega a florecer hoy nuestro corazón. Somos tantos los que esperan la bendita primavera, y esta lluvia nos traerá tu bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia en mi corazón.